Bueno, el paro de ayer se vivió con mucha fuerza, con mucha expectativa, con mucha angustia. Lamentablemente tenemos que llegar a una situación de protesta en el marco de que hace tres meses los trabajadores públicos estamos siendo estigmatizados y perseguidos por el gobierno de Macri. Lamentablemente nuestros compañeros llegan a sus puestos de trabajo y se encuentran con la policía federal en la puerta y con un escribano diciendo quién entra y quién no entra a trabajar. Y el paro de ayer fue una forma de defendernos de esta barbaridad que vivimos los estatales. Tenemos 8.000 trabajadores públicos que hoy no están pudiendo garantizar el alimento a su familia. Y bueno, lo de ayer fue contundente, fue masivo, fue muy fuerte y estamos esperando que eso genere un marco de diálogo con el gobierno que nos posibilite transitar la solución de estos problemas que estamos siendo sometidos. Es un problema nuevo. ¿Crees que el gobierno tomó nota del paro de ayer? Nosotros entendemos que sí, que el gobierno tomó nota. Esperamos que la respuesta no sea una medida antipopular de seguir despidiendo de trabajadores, de cerrarse. Ya quedó agotada el pensamiento mágico de que el Estado Nacional era grande y que sobraban trabajadores y que había ñoquis. Ya nadie cree esa situación. Nosotros vamos demostrando todos los días que se están llevando puestos trabajadores que cumplen funciones que son esenciales para nuestro pueblo. Se está planteando despedir el 50% de los trabajadores del INAI. Son los trabajadores que trabajan con los pueblos originarios nuestros. En la provincia de Salta hay 12 estatales para atender a 600 comunidades. Si vos sacás el 50% de esos trabajadores, la verdad que va a ser imposible poder llegar. Ya estamos desbordados de trabajo. Y esa situación se repite en cada uno de los lugares del Estado donde estamos. Nos está faltando personal. Segue faltando la profundización de la política pública. Y la verdad que lo que está haciendo Macri justamente es todo lo contrario. Viene, te desguaza, te despide, te echa, cierra programas, quita derechos. Entonces, bueno, hay que pararlo. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Nosotros ahora vamos a hacer una evaluación colectiva de cómo fue la medida de fuerza. Si realmente abrió un canal de diálogo que dé un marco de respuesta. Y si no se profundice el conflicto, tratar de generar el ámbito para resolver los problemas actuales que tenemos. Digo esto en virtud de que hay un anuncio de que habría 25.000 despidos nuevos. Sobre esa hipótesis de que se puedan seguir despidiendo trabajadores, no hay garantizada otra cosa más que la pelea, profundizar el conflicto con el Estado Nacional y seguir en esta situación de movilización. ¿Le temían al protocolo de protesta de Bullrich? No, la verdad que no le temíamos. Nosotros sabemos que Macri nos puede reprimir sin protocolo. Ya lo hizo en el Hospital Borda, lo hizo en Parque Centenario, lo hizo en Inier, lo hizo en todos los lugares donde hubo una resistencia. La policía metropolitana tuvo una actitud violenta. En el Papa Francisco, en el Indoamericano, hay cuatro muertos. O sea, Macri ya tiene una experiencia en reprimir la protesta social y no usaba un protocolo para hacerlo. Nosotros sabíamos a lo que nos exponíamos y la verdad que vamos a desconocer cualquier medida que nos prohíba nosotros movilizarnos. No vamos a perder el derecho a la protesta social, que es un derecho constitucional el de defenderse cuando vos te estás vulnerando tu derecho a trabajar. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes.